no te da curiosidad sur lo consiste a cambiar las cosas Si, señor, señor has causado los procurementos a 100 pasos si, señor, señor no te da curiosidad sur lo consiste a cambiar las cosas has causado los procurementos a 100 pasos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, sobrith sin de perdida! ¡Gracias, sobrith sin de공! ¡Gracias, sobrith sin de conmigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!